Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Tomb Raider, vamos a continuar con la campaña. Algo que me habían pedido era que le pusiera los subtítulos, pues bueno, ya se los he puesto, vamos a continuar. No hagas ruido. Sí, ya voy. No son unos subtítulos muy pro que digamos. Puta, ya me paso, ya me paso yo pro que ya, wey. ¿Y bien? Ay, wey, había otro wey, por eso me vieron. Dios. No me van a ver, me van a ver y no la voy a armar. Corre, 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 corre. No, no, no. El grupo se está resistiendo, tendremos que matar a la mayoría, la esquina de los compañeros de pierna al más burro. ¿Puedo subir? No seas mamón, yo para el sigilo soy bien piedra, güey, a la verga. Habla en ruso. Ok, ya vi para donde. Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasarme. Va, vale, madre. Voy a pasarme, no te vas. ¡Eh, tú! ¡Voy a pasarme! Llego a pasarme. Sabía que iba a valer madre. Les digo que todo pasa aquí. Sí, valió madre, siempre se me olvida ese pinche botón, es lo que les digo, vale verga, güey. Para que me prenda estas pinches ticlas, güey. ¡Eh, tú! ¡Vámonos! 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 Empezamos, maletones. ¡Ay, pedo! ¿Esta es la nueva, puto? ¡Qué poca, güey! Agárrala, 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 agárrala. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Pinche juego, vale verga, güey! Es que avisa muy muy de repente y te da muy poco tiempo, cabrón. ¡Vámonos! 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 ¡Ni pedo, güey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado con esas pinches manos, puto! ¡Cuidado con esas pinches manos! ¡No mames! ¡Ah! ¡Vale verga, güey! ¡Otra vez! ¡Chinga! ¡Madre pinche juego! ¡Vale verga, güey! ¡Siempre es la misma mamada! ¡Ah! ¡Se me olvidó esa pinche F, güey! ¡Ahí no, a ver! ¡Toma! ¡Otra vez es F, no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y luego! ¡Son las flechas! ¿Son las flechas o la puntería? ¡No me acuerdo! ¡Ahí está! ¡¿Y qué?! ¡¿Qué querían que presionara?! ¡No mames! ¡Vale verga, pinche juego! ¡Chingada madre, güey! ¡En vez de que te pongan la puta mano, güey! ¡Te deberían poner la tecla que debes presionar, güey! ¡Toma! ¡Vale verga! ¡Vale! ¡Nó! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, ojo! ¡No! ¡No, no, no! ¿Y luego a quién es así? Pon Pc o F, uno de los dos. ¡Es la ex! ¡P*** madre! ¡Toma! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No me ames! Cuando esté la mano es con la E Cuando te ponen en círculo es con la F Y en vez de flechas Puedo poner AD Para tener todo cerquita Típico, ¿y nadie escuchó? Ah, la verga es para acá Vamos a darles con el arquito, ¿no? Ya te vi Ya los vi ¿Es en serio? ¿Ni flechas? ¿Por qué? Ah, me las quitaron, ¿verdad? Pásale, pásale No, ahorita les haría Los haría miércoles Puedes ir Mátalo Mátalo Ok, aquí, ¿qué pedo? Ay, no mames ¿Para qué sacan la pistola si no tengo munición? Un cargador Pocketway Tengo a otro Ha ido por ahí abajo La puerta No lo sé Intrusa Sabemos que estás aquí No tienes a dónde ir Ok, hay que dar en la chompeta Porque si no Ah, madre Ah, que la puta madre Está bien de la verga Está bien de la verga ¡Léjate de mí! Arriba Vale Por ella Pagarás por esto Chinguen a su madre ¿Qué era eso? Pulsa B para sacar los cadáveres Me dio flechas Pues que sea silencioso el pedo, ¿no? Por aquí no hay nada Sí, ahora Me espanto Pinche Lara Lara Croft ¿Has visto algo? Todavía no YOLO, ¿no? YOLO 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 Suaco Adiós Está quemando Oh, que la verga ¡Cójanse! EOF ¡Cójanse! Verga ¡Woohoo! Tielo para agarrar Ok No veo a nadie ahí No sé qué tanto hice Pero bueno Habéis encontrado a más ahí Hacemos con el arco Uff Se te acaba la resistencia Con lo del arco, ¿eh? No mames Está punch este pedo, ¿eh? Huevo Y ahora vamos con la Q Supongo que no hay pedo Me puedo ir como quiera, ¿no? Verga, es para allá, güey Son dos putos, güey Ni pedo Ah, chinga tu madre Se movió por una mamada Gato madre, güey A volar, hijo de la puta madre No, no mames Este güey no lo puedo checar ¿Y aquí me puedo subir? Sí No, 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 no Baja, bájate, bájate Ah, me dejó una caja Dios mío Rod, tenemos problemas Están matando a gente ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres No sé por qué He tenido que matar uno A ver, ahorita que termina de hablar No he tenido más remedio Seguro que no ha sido fácil Me asusta lo fácil que ha sido Tienes que avisar al resto, Rod No te preocupes ahora por ellos, Lara Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí Que la chingada, banda Dejé una caja, güey Fue sin querer, güey Ya ni pedo Ya no creo poder Decían que era con ship para bajar Y no baja, güey No, pues ya vámonos Ya ni pedo Ya me pasé a chingar, pues ya Seguro que había algo allí también En la esquina, eh Algo para agarrar Qué loco hasta es la desmadre, eh La nota Oh, por ahí me puedo subir Y más flechas Lo traigo lleno Vale Y acá qué pedo, eh Ahí hay algo abajo No sé Si pueda Ok, a huevo Vamos a ver Si se puede Ok, miren Ya hay algo Vale Tiempo de la montaña Mapa encontrado Ok ¿Y esto cómo lo enciendo, güey? Tabulador Para ver Mapa A ver, espéame ¿Aguanta en algo? Ok Tesoro GPS Ese Ah, o sea Si te los marca Qué loco Si te los marcas Supongo que ya debería ser Más fácil todavía Pues encontrarlos Por obvio Miren Ahí hay algo Y ni lo había visto Ahí hay algo ¿Ya vieron? Puta huevo Uno de dos Tesoros ¿Puedo llegar Allá arriba De un salto? No, ¿verdad? Pensé que aquí había algo Normalmente en las pinches esquinas Es donde hay cosas Baja, baja Tiempo de tu pinche Mary A ver, déjame checar ¿Se dan cuenta? O sea, si hay cosas Por ahí, güey Reliquia Tesoros GPS No, ¿quién sabe, güey? Aquí no sé Si hay agüeyes O qué pedo Pirómana Desafío completado Ok Miren Ahí hay un güey Déjame ver Si le puedo dar No se alcanza A ver, güey A ver ¿No hay algo Para incender? No, ¿verdad? Estas madres Tampoco me las marca Ah, bueno Sí, sí, sí Primero vamos a echar No es este pedo Ahorita vemos Qué tranza Así son las pesadillas Tarde o temprano Terminamos despertando Desplaza el campamento A otro viaje rápido Pero en este lugar No hay despertar Para explorar zonas Más allá he visitado Y conseguir las recompensas Que faltan No, no pienses en ello, Lara Ahora No sirve de nada No sé qué ha pasado Con el resto de la tripulación Espero que estén bien Tienen que estarlo Tienen que estarlo No sé qué narices Esto no sé qué será El viaje rápido Son para conseguir cosas Supongo Esto es de los DLC Porque esto no estaba Yo que recuerdo Vale, vamos allá Aquí también se me hace Sospechosísimo Este pedo Cuéntenos Mierda Mierda Va a soplar con fuerza Y una ola imposible Destrozó nuestra barca Salvavidas Como si fuese un juguete Ok Han muerto otros dos Y tenemos un herido En estado crítico Los demás están empezando A ponerse nerviosos Y esperan que yo haga algo Efectivamente Tengo un plan Pero ellos no forman parte de él Son débiles y estúpidos Todo un lastre en este lugar He sugerido que intenten Abandonar la isla otra vez Pero esta vez No me uniré a ellos Hacerlo sería Acabar mi propia tumba Lo tengo claro Qué loco Qué loco Acá hay Mamada y media A ver Listo 221 Déjenme checar algo Este pedo De que te marca Dónde están las reliquias Y eso Se me hace Extraño Miren Justamente atrás Tengo algo Pero Entonces es allá arriba Porque aquí abajo No hay nada ¿Será que puedo Bajar otra vez Por la escalera ¿Creen? Déjenme checarlo ¿No? Porque Ven que dejé yo Allá Oh Es que esta esquina Se ve muy sospechosa Ven que dejé una caja Oh Dios Eso suena como Un easter egg ¿No? Oh Dios No pues No Ahora si las pude Recoger Bueno Yolo Miren allá arriba Hay otro Tengo noticias A la playa oeste Un pequeño grupo Se ha escapado Y está en el bosque Y abajo Pues igual podemos Mandarnos Ah No los había visto No Ha ido el padre Matías Ha dicho Que no Mañanos ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé Igual es otra chica Para el ritual Esta noche sabremos algo más Menuda pasacre ahí abajo Con Vladimir al frente ¿Qué esperabas? Le encanta matar ¿Y qué dice de eso el padre Matías? Absolutamente nada Los rusos llevan mucho tiempo con él Y confía en ellos ¿Y por eso no tienen que cumplir las normas? Las normas las crean ellos hermano Tú síguelas Y agacha la cabeza Voy a ver cómo está todo abajo Wow Que viene para acá wey Vámonos 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 Y le doy desde lejitos Wey Duerme hijo mío Duerme Puta Aquí es apuntar Y disparar en corto Wey Porque Como que se te va Al No ¿Neta? Ahí vienen todos wey ¿Cómo me vio? ¿Creen que el arme? Quédate ahí No hay pedo Hola Bengala ¿Vieron? Disparo a la cabeza Padrino Ya que están ¿No? Upsi Perdón Te pise ¿Ya me lo chingué? ¿Neta? ¿A todos? Ah no Me estaba marcando Para lo de las flechas Estás padre Estás Miren por aquí Puedo cruzar ¿Se dan cuenta? Cagado Haggaisons Ahora Vamos a checar Es para allá Ese pedo ¿Aquí qué pedo? Miren hay una caja ahí Oh Ya está Flechas y munición Déjenme ver Cómo va la pistola Está cargada Muy bien Pero aquí lo mío Lo mío Son las flechas Siempre en todos los juegos Que me vean jugar Y que me van a ver jugar Siempre Calle arco Siempre voy a traer esa madre O francotirador Es lo mero Es mi mero mole Aquí me acabo Es lo mío Ya habían puesto esto Para que me cubriera Pero si Lara va caminando Así tan yolo Es por algo Ven aquí No habrá algo Como que no es muy normal No Miren a huevo No lo había visto 319 Está chido Eso de las piezas Wey Oh pinche Lara No mames No hay nada aquí No Vamos a bajar Vamos a ver qué hay aquí No más es ese pedo Faroles destruidos Dos de cinco Ah no Pues qué farol No Pues qué farol Vamos a ver Qué pedo Néstor Néstor ¿Dónde hay más faroles Wey? Ay wey Qué pedo Me espantó Y es por ahí No mames Dame mi abuelo Ahorita no hay por otro lado No Se me está cerrando la garganta No sé por qué Con cuidado Porque ve como se está desmadre Está aquí en alguna parte Encontradla Viva o muerta Atadla Es muy conflictiva ¿Es aquí para dónde o qué? Por ese lado Encendido Ok ya vi para dónde Y para los huyadores de cristal Su puta madre Para romperlos Y que queden Miren cómo se le va haciendo Esa madre ¿Qué ha sido eso? Silencio Silencio Si me espero tantito ¿Hay pedo? Ok Una luz Chinga tu madre Güey Neta ¿Cómo que lo puedo matar Por la espalda? Ok A huevo Sigue buscando En alguna parte Tiene que estar Con la E Con la E Con la E Fuck you F Y con la E Ok Duerme mi amor Duerme No mames Güey Uuuh Sí a huevo Güey Hay que aplicar Esta madre En todo momento ¿Le podría meter Un flechazo? Ese cabrón Aguas 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 Son dos ¿No? Yo veo dos cuerpos Si son dos Pinches putos Güey Chingue su madre ¿Cómo le voy a hacer aquí? A ver Aguanten Ahorita vemos Y ahí hay otro Güey Cuidado El fuego Se propaga No Pues aquí Si va a estar La putiza ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hora? El fuego Güey El pinche fuego No mames Apúrense Toma Que di hondo Estúpido Estúpido Rápido No mames Güey ¿Quién me está dando? Ah no Estás mamón Adiós Cernal Gato Madre Güey Pues brincale Pinche dada Ya la verga Esto ya se puso Bien rejego Y luego aquí Saltan Las cirulinas Uy Modelo Desbloqueando Menudo Principal Extras Ok 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 Son demasiado Para quemar Ese pedo Puta Bien Un chingo ¿Vieron? Puedo hacerlo ¿Crees? ¿Crees Poder? Estoy Nada más Presionando Desde adelante Uy Güey Agua 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 Pues bandiuris Ya estoy aquí De retache Otra vez Tuvo un pedo El juego Con estarlo Grabando Supongo Que es por lo mismo De los gráficos Está muy pesadito Vamos a ver Si ahorita No se traba Ahí es donde Se había trabado ¿Vieron? Ya le bajé Los gráficos Otras Los tenemos En normal Porque No Como que no quiere El juego No quiere Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos No huevos Lobos Wey Ok Gracias a Dios Que estás vivo Dios no tiene nada que ver en esto Pero lejos de verte Siento que te haya dejado la pierna No No es tan grave como parece ¿Has tenido noticias de los otros? No Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos de esta isla Sí, pero necesitas Necesitas ventas Morfina Antiséptico Estaban en la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Oh, no, 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 no me hagas esto idiota del norte Como parece que está mojada la pantalla, ¿ven? ¿Se dan cuenta de las gotas? Se ve bien chido, ¿eh? Con ganas, padrina. Era una patadita en las bolas, me creía que se despierta huevo, güey. Gracias a Dios, está vivo. Ahorita checamos, bueno, de hecho ya ahorita ya no, ya se va a acabar. Pero en el próximo capítulo voy a checar lo de cómo mejorar las armas. Oh, Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba. Ok. No pues Swag, ¿no? Esta no ya de una vez. Ven aquí está lo de equipo y viaje rápido. No sé qué es el viaje rápido, banda. Espéreme tantito. No sé si cada vez que pones un acampamiento se guarda. Supongo que sí. Ok, vamos a ver que sí Ya para que se guarde este pedo Y bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio con más Tomb Raider Para continuar esta campaña y seguir buscando Y revelando misterios Bye 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 bye